Esta noche de grillos le haré mar Con mi luz de minero, con mi andar Yo descubrí que las estrellas No son culpables, no son ellas Las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo Yo comprendí que no son ellas No son culpables las estrellas A esta noche de grillos le he de dar Mi violento relámpago al cantar Yo descubrí que los planetas No son culpables de las restas Que la matanza de mi tiempo No es culpa de esos elementos Yo comprendí que no son tretas Que sean obras de planetas No A esta noche tan hembra la he de amar Con mi sexo satélite girar Yo descubrí que la menguante Luna de miel duele bastante Y que entre dos todo es posible De lo más bello a lo terrible Lo comprendí entre la amargura Del lado impuro de la luna Ay, sí A esta noche de esclavos liberar Con un pueblo de estrellas titilar Yo, yo descubrí que el combatiente Es más honrado y más valiente Cuando uno olvida la ternura Bajo la piel de su armadura Lo comprendí ante la hermosura Del lado claro de la luna Sí Sí La noche sin hora partirá Porque el tiempo no existe en mi cantar Y la muerte no sabe mi reloj Su guadaña no juegue con mi amor Yo descubrí que las estrellas No son culpables y no son ellas Las estrellas Las que inventaron los segundos Y los minutos de este mundo Yo comprendí que no son ellas Las culpables Las estrellas no son culpables No son ellas Las estrellas 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 Gracias.